Esto ya sabéis, es decir, esto sería la necesidad de que necesitáis crear una clave SSH. Entonces, de cara a nosotros, esto es súper habitual, pero vamos a intentar ayudar a la gente para que sepa exactamente cómo se hace. ¿Te acuerdas de los pasos, tú, Anthony? De crearla, sí, en Google. Mi clave la hice hace 10 años, algo así, y ya nos lo hemos perdido, ¿verdad? Sí, eso no es algo con lo que estás confrontado cada día. Claro, porque normalmente utilizas una clave para intentar acceder a la mayor parte de los sitios, además que es una clave privada, mientras que no pierdas la clave privada, pues no tienes ni nada. Sí, exactamente. Vale, pues vamos a plantearlo un poco más aquí en la pantalla. Normalmente, cuando tú trabajas desde Linux o desde MacOS o tal, pues normalmente no sueles tener problema para hacer temas de estilo. Entonces, lo que tienes es un comando que se llama SSH-GUIG. Entonces, aquí lo que te viene a decir es que te va a generar ese par de claves. Aquí, evidentemente, puedes meterle muchos parámetros. Puedes meter el tamaño de la clave, le puedes meter también todo aquello que tenga que ver con el algoritmo que quieres utilizar para esa clave en sí. Pero bueno, si lo haces de manera sencilla, sería así. Entonces, ejecutarías este comando, SSH-GUIG, te va a decir que va a generarte una clave pública y una clave privada con el algoritmo RSA. Lo siguiente que te va a decir es que te va a generar un fichero, en este caso sería el id-RSA, que sería el fichero privado, vamos a decir, que es el que te va a permitir poder establecer lo que es la parte de tu firma, para decir que tú eres tu id. Luego, te va a pedir, dime, perdona. Un pequeño paréntesis, dentro de ese fichero, si ya existen claves, ¿verdad? Están ahí, él te lo va a decir, pero hay que tener cuidado porque si apretas Enter sin leer, sobrescribes lo que estás. Entonces, por eso tienes que estar un poco pendiente. Sí, pero si es la primera vez que lo hacen, Anthony, teóricamente este fichero no debería de existir. De todas maneras, si es una buena práctica generar, a ver, vamos a decirlo bien. Eso sería generar una clave SSH por cada servicio que nosotros queremos manejar, sería lo suyo, ¿vale? Lo único que la gente, esto es como lo típico, ¿no? De que la gente maneja la misma contraseña para todo, bueno, pues los administradores de sistema solemos utilizar la misma clave SSH para todo, ¿vale? Porque es una especie de autenticación personal, sería como un DNI, ¿no? Por decirlo de alguna manera rápida. Vale, lo siguiente que nos pide es que introduzcamos una passphrase, ¿no? Como una frase, ¿no? Aquí normalmente suele... Ojo, que pone password, pone passphrase. Yo tengo una frase larga de bla, 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 bla. Todo con números, tal, con esta, tal. No sé si eran unos 40 o 50 caracteres los que yo tenía metidos. ¡Wow! Que te pide que los vuelvas a meter otra vez, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí, bueno, pues te dice que te ha generado ese fichero con tu clave privada, que sería el fichero sin extensión. Y luego un fichero con una clave pública, que esto es lo que puedes subir a cualquier sitio. Es decir, esto sería lo que tú tienes que subir en cualquier sitio para decirle cuál es la clave que... Cuál es la clave pública, ¿no? Que se puede utilizar para verificar si tú eres tú, ¿no? Y luego ya a partir de aquí te genera, bueno, pues fingerprint, ¿no? Y te genera a partir de la clave, entonces ya existiría este fichero. Entonces esto estaría en tu home, ¿vale? En tu home de Mac, en tu home de Windows, en tu home de tal. Nuevamente siempre suele estar en esta carpeta .ssh dentro de tu directorio principal, ¿no? Con el subsistema Linux de Windows, ¿verdad? También se tiene el ssh-kigen. Si alguien no lo utiliza todavía, yo utilizo solamente Windows 10, Windows 7, espero que no lo utilicen mucho. Espero que no. Espero que no. Pero si se le hace un poco muy complicado, están comenzando con Putty. Putty es el cliente de ssh, diría, preferido en Windows. Y ellos tienen un keygen, también, que puede generar el key, ¿verdad? Putty. Putty hay que tomarlo un poquito, digamos que un poquito diferente, porque ellos tienen un propio formato de llaves, ¿verdad? Que a muchas clouds no les gusta. Entre ellas Amazon no les gusta y hay que convertirlas. Pero en el PuttyKigging software se tienen todas las herramientas para crearlo. Es sumamente sencillo. Sí, por aquí estará. Este es el PuttyGen para Windows, ¿no? Este es el que se podría llegar a utilizar. Se llama puttygen.exe, ¿no? Es el que se podría llegar a utilizar.